Suena la que enfrentó vientos, guerras, tempestades Y cruzo los mares buscando libertad Sin dejar de escoltar el canto de su pueblo Y así es que me siento libre con solo escuchar a mi fiel confidente A ver a mi abrazo si en sus caricias va a sanarnos el dolor Compañera de trinchera, yo te quiero Carnavalera, callejera, bien corteña Resuelve la ciudad desde cada rincón En un avión Cuerdas que armoniza el viento desde aquel momento en que cruzo las calles Con gloria en su compás, protagonista de este cuento Sus acortes entre la sangre y guerrera, tu hechizo, tu magia Madera no arderá siquiera en el calor del fuego de mi amor Compañera de trinchera, yo te quiero Carnavalera, callejera, bien corteña Resuelve la ciudad desde cada rincón Pintada en fotos de antaño Tras los cueros, ahí estabas Y tus curvas pronunciadas recalcaron tu presencia Siempre vas a ser la esencia que irbanará nuestra historia Y porque tengo memoria y tu legado no se niega Yo levanto tu bandera, guitarra, bien compañera Compañera de trinchera, yo te quiero Carnavalera, callejera, bien corteña Resuelve la ciudad desde cada rincón Compañera de trinchera Son de cielo Carnavalera, callejera, carnavalera Un tiempo corteña Resuelve la ciudad desde cada rincón Con bombo, plato y voz ¡Gracias!